Te quise Como jamás he amado Tu amor vibró dentro de mí Tu amante Tu siervo y tu esclavo Mi mundo giraba en torno a ti Me hice ilusiones, fantasías Yo no tenía un fracaso en el amor Me vi salir con él y tú reías Manchaste de maldad mi habitación Adiós, adiós mujer hermosa Adiós, adiós mujer infiel Ayer te quise hacer mi esposa Y ahora tu amor me está de ayer Música Te vi salir con él y tú reías Manchaste de maldad mi habitación Adiós, adiós mujer hermosa Adiós, adiós mujer infiel Ayer, ayer te quise hacer mi esposa Y ahora tu amor me está de ayer Adiós, adiós mujer hermosa Adiós, adiós mujer infiel Ayer, ayer te quise hacer mi esposa Y ahora tu amor me está de ayer Y ahora tu amor me está de ayer Adiós, adiós mujer fría Música 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 Música